y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo hoy día de lanzamiento se cuenta un poco hace un mes específicamente hablando un poco con mi amigo noa levinberg creador de safari pedals me compartió información relacionado con una nueva marca una nueva suite de plugin que pensaban lanzar decidieron crear una nueva suite de herramientas enfocadas claramente en el procesamiento vocal pero se dieron cuenta que ese tipo de formato ese tipo de herramientas se fijaba listaba un poco de esa identidad de la marca de safari pedals y para mantenerse fieles a sus raíces y pues decidieron lanzar una nueva marca que se llama tune plugins que es el que estás viendo de hecho es el sitio web oficial de esa nueva serie de plugins y que hoy como te indico es el lanzamiento oficial de la misma como plataforma y como nuevo bundle de efectos vocales me enviaron entonces tres plugins que hacen parte de su bundle que actualmente por lanzamiento tiene un precio especial de 99 dólares el precio habitual del mismo será de 159 dólares y te dejaré enlace en la descripción por si quieres probarlos claramente tienes el vocal tune tienes aquí el vocal chain y el tune river ok tres plugins enfocados claramente procesos vocales desde acá arriba tienes para descargar las versiones serial de los mismos el enlace a ese sitio web te reitero te lo dejo en la descripción por ahorita pasemos un poquito acá a mi dado ya los tengo instalados como te indico hace un mes específicamente jugueteado con los mismos y vamos a empezar a mirar uno a uno claramente para irlo conociendo de manera general puedo indicarte que por ejemplo tenemos este vocal chain el cual viene a ser un challenge street enfocado en el procesamiento vocal incluye ecualizador compresor un efecto de saturación todos ellos diseñados meticulosamente nos indica la gente de safari pedals o de tune plugin como se va a llamar ahorita en esta nueva serie para el procesamiento vocal simplifica entonces nuestro flujo de trabajo y nos permite conseguir voces con un sonido profesional con facilidad pero también tienen otro que se llama vocal tune que es este de acá ya su nombre sugiere el enfoque cuál es es un plugin para lograr una afinación vocal precisa o sea es decir es útil para correcciones de tono sutil pero si buscas el icónico efecto vocal de trap afinado con precisión de tipo share o tpain con este plugin lo podrás lograr también y por último tenemos este tune river que ya su nombre hace referencia que función cumple es una river algorítmica diseñada para manejar todo desde sonidos íntimos de salas hasta reverberaciones expansivas y exuberantes y esta river promete agregar profundidad y dimensión a nuestras pistas vocales lo que hará que nuestras voces pues destaquen en cualquier mezcla o producción me enviaron la licencia de este trío contento y agradecido con la marca entonces por ello y vamos a hablar un poquito vamos a empezar hablando un poquito del vocal chain vamos a cerrar los otros vamos a enfocarnos en el primer challenge street vamos a escalar su interfaz muy útil y en tiempos de trabajo móvil con portátiles o con pantallas táctiles se agradece entonces esa posibilidad desde que activamos o desactivamos la herramienta puedes eliminar preset guardar los suyos desde acá damos clic aquí accedemos a una lista increíble de preset como punto de partida y desde acá tenemos entonces para desplazarnos con las flechas entre los mismos podemos jugar con la ganancia de entrada y podemos jugar con la ganancia de salida para compensar luego tenemos la sección de modelado tonal donde tenemos para cortar frecuencias graves hasta 180 hertz con este low cat y podemos darle aire también a la parte vocal con este otro dial que se llama aire específicamente y el cuerpo lo conseguimos con body quieres amplitud en el campo estéreo tienes este parámetro width para hacerlo y al otro lado tenemos toda la parte de control dinámico y modelado tonal con compresión con un poco de saturación desde acá entonces agregas en la intensidad actúa como si fuese un macro de compresión para controlar la dinámica de tu audio y puedes colorearla con un poquito de saturación de hecho allí puedes ver cómo cambia de tono un poquito esa área de afectación y puedes jugar con procesamiento paralelo con ese parámetro de blend y desde aquí activamos el oversampling para evitar el fenómeno de aliasing ya que está mostrando con saturación y es básicamente lo que nos ofrece pasemos a probar entonces este primer plugin para que lo escuchemos en acción y voy entonces a cargar el preset que viene por default inicialmente voy a hacer ajustes aleatorios y luego probamos alguno de los ajustes de fábrica ok así que pasemos a escuchar este vocal chain en acción ¡Suscríbete al canal! 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 Acabas de tener una escucha entonces previa de esta herramienta algo que echo de menos es un deezer para controlar un poco la sibilancia que cuando Lo comprimimos y saturamos, sentimos también que se eleva entonces un poco esas frecuencias altas y claramente más en la medida que aumentamos este aire. Qué interesante sería por aquí, un botoncito de The Ether para controlarlo. Probablemente en una futura actualización veamos esa posibilidad integrada dentro de la interfaz de este vocal chain. Pero ya como herramienta base para modelar tonalmente una voz, puede ser cantada o hablada, puede ser de mucha utilidad, no solamente para cantantes, sino para gente que hace un podcast, que hace videos de ese tipo de YouTube, cosas por el estilo, puede ser una herramienta que fácilmente te permite obtener un tono de voz base para tu contenido. Así que esa sería la primera herramienta que tenemos en este paquete. Vamos a escuchar entonces y a analizar las otras dos. El siguiente en la cadena es el vocal tool. Vamos a ampliar también su interface y vamos a jugar entonces con la afinación y agregar efectos creativos con esta herramienta sobre las partes vocales. Tenemos de igual forma preset, no pueden faltar. Tenemos para desplazarnos entre los mismos con las flechas, guarda los tuyos desde el disquet o eliminas preset. Tenemos entonces para hogar con la referencia de afinación, un LA 440, la nota. Puedes elegir entonces la nota desde este listado y la escala. Tenemos simplemente cromática mayor, menor o personalizada. Y tenemos para elegir el tipo de efecto. ¿Quieres efecto transparente? Es decir, corregir la afinación. ¿O quieres un efecto tipo Shirt, Tip Pain, Tipo Trap? Desde aquí eliges el modo moderno. Entonces ya tienes allí dos algoritmos distintos para elegir. Juega con la velocidad de la afinación. Entre más rápido afines, vamos a percibir ese efecto tipo Trap vocal. Juega con la intensidad de esa afinación y juega con el vibrato. Así de sencillo. Y enfrente tienes para jugar con la ganancia, agregar un poco de ambiente con River. Y aquí vas a visualizar cómo se está moviendo entonces esa afinación. Claramente en parte inferior tenemos un piano roll. También podemos desde aquí agregar o eliminar notas de la escala para lograr efectos creativos con esta herramienta. Escuchemos un poquito entonces lo que nos ofrece para que tengas una idea entonces del potencial que encierra entonces este plugin. Vamos a ajustarlo a un 2 sostenido menor en este caso. Y voy a hacer ajustes aleatorios inicialmente en el modo transparente, luego en el modo moderno, luego probamos preset, aunque cambia la nota y la escala, pero sirven como referencia para que te des cuenta entonces de lo que tiene este plugin para ofrecerte. Escuchemos Vocal Tune en acción. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Yo acabo de escuchar entonces esta belleza en acción Algo interesante también que cuando nos vamos al modo de personalización Podemos jugar un poco con las formantes para hacer que suene a voz o más grave o más agudo Cambiar un poco entonces el carácter de la misma Ese es Vocal Tune de la gente de Tune Plugins Pasemos entonces a escuchar el tercero que es la reverberación Y el tercer y último plugin del paquete se llama Tune Bear Vamos a escalarlo también rápidamente Y tenemos de igual forma Preset, muchísimos allí para elegir Te desplazas con las flechas entre los mismos Guardas tus presets, eliminas, apagas o activas el plugin Puedes agregar un poco de aire a la cola de la river O un poco de cuerpo Juega con el tiempo, es decir, la duración de esa river de la cola Ajusta el pre-delay que no puede faltar Amplitud en el campo estéreo para que la river suene más mono o más estéreo Aquí vas a visualizar el comportamiento Y tienes para hogar con procesamiento paralelo Y ganancia principal de salida Eso es todo Escuchemos un poquito el ambiente que esta river puede darle a nuestras voces Voy a apagarla, escucha la voz seca Luego la activo, haría ajustes aleatorios Y por último probamos algunos presets Así que vamos con ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último jugueteamos con los tres en acción Vamos a escuchar entonces haciendo ajustes aleatorios Lo que podemos obtener con estas herramientas Voy a llevarlos todos a los presets que vienen por default Para de manera personalizada Yo ir haciendo los ajustes pertinentes Solamente aquí voy a colocar un 2 sostenido menor Y escuchemos un poquito eso en acción Nobody else could love me You make me feel so real You make me feel so real You make me feel so real Nobody else could love me Y acabas de escuchar entonces este hermoso trío en acción Pruébalos tú mismo Pruébalos tú mismo El enlace en la descripción Recuerda que están de lanzamiento Y por ese motivo Tiene un descuento bastante significativo Para que te lleves tres plugins increíbles Para procesar voces Pruébalos de primera mano Claramente también hay un tríel funcional El enlace está en la descripción Yo con esto cierro Esperando realmente que la información compartida En alguna medida te haya sido de utilidad Si así lo fue Demuéstralo con un gran like Comenta el video Compártelo Suscríbete al canal Si aún no le estás Quieres apoyarnos Hay un enlace a Paypal en la descripción Y un botón de gracias También te invito para que te suscribas a mi otro canal Sonidos Virtuales Pro El enlace en la descripción Allí también estamos de lanzamiento El nuevo instrumento virtual de Melta Production Así que corre y revísalo Para que lo conozcas a detalle Y nos veremos en un próximo video Hasta muy pero muy pronto Y bendiciones para vos